Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Somos Diablos, somos Rojos. Seguritec, orgulloso patrocinador. Sí, claro, te deja tranquilo porque se ganó, pero creo que hay muchas cosas por mejorar. Entonces tenemos dos semanas para aprovecharlos, para eso, para crecer, para reafirmar lo que hicimos el partido pasado. Muy contento, la verdad, muy contento de la confianza que se me dio del técnico. Y bueno, creo que hice un buen partido. Tampoco gran cosa, creo que hay mucho por mejorar, pero bueno, poco a poco vamos a ir creciendo. Trabajar día a día para que siga la confianza del técnico. Creo que es lo principal ahorita, trabajar, trabajar. Porque bueno, es un partido, tampoco es que se fue la gran cosa. Entonces empezando a trabajar desde hoy, desde esta semana y bueno, seguir reafirmando lo que se viene haciendo. Sí, claro, como lo fue Cruz Azul, creo que son dos muy buenos rivales que están muy bien ahorita. Y bueno, no hay otra más que seguir trabajando y tener las metas bien claras y seguir haciendo lo que el profesor nos pide. Creo que Toluca está para grandes cosas. Lo que se hizo el partido pasado ya queda atrás y hay que enfocarnos en Pumas primero y después los otros dos partidos. Son cosas que uno piensa, que sueña obviamente, pero pues vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Digo, a lo mejor me pasaron cosas como el COVID y eso, que a lo mejor uno no tiene el control de eso, pero bueno, hay que tener la confianza en Dios siempre y se me dio la oportunidad. Agradecer a la afición por todo el apoyo creo que es lo principal. La verdad que me he sentido muy acogido por todos y les mando un abrazo y muchas gracias por todo. Estoy muy contento por poder debutar, por sumar mis primeros minutos en Primera División y que más que en esta gran institución como lo es Toluca. Este es de Fuerzas Básicas y todo el proceso de 17 y 20 y segunda. Como te lo repito, muy contento por sumar mis primeros minutos en este gran club. Bueno, son muchas emociones, la verdad. Lo que me dijo es que primero indicaciones, lo que tenía que hacer dentro del campo, lo que sabía hacer y después que lo disfrutara muchísimo en ese momento, que lo disfrutara al máximo, que lo aprovechara. Sí, claro, cuatro finales, como lo dices, importantísimos contra grandes equipos, la verdad, nada fácil, pero este equipo está para grandes cosas. Así que Toluca es un equipo grande que tiene que estar ahí. ¡Gracias!